Bueno, ahora vamos a ver algunas de las opciones del juego. Vamos a pasarnos la intro. Y vamos a ver las opciones que tiene. También veremos alguna ciudad, el mapeado. Vamos a seleccionar una partida. Y también veremos las luchas. Un poquito de todo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir el menú. Y vamos a ver. Estas son las artes. Podemos seleccionar a look. Y vemos que tiene dos tipos de artes. Si os podéis fijar, dependiendo de cómo movamos, tendremos una u otra. Y si veis, podemos cambiar. Esto es bueno porque nos permite coger la que más nos interese y cómo mejor vayamos a utilizar. Y esto es pues para que se seleccionen directamente. Y con TIR lo mismo. Tenemos las diferentes artes que tiene. El equipo. Como vemos, podemos cambiarlo. Con R y con L vamos como siempre. Vamos pasando de un personaje a otro. Y podemos seleccionar el que más nos interese. Aquí tenemos los objetos. Todos los objetos que tengamos. Que como veis, tengo pocos. Los tenemos aquí. Las batallas. Esto es lo que vamos aprendiendo. Según la experiencia que vayamos ganando, el nivel que vayamos teniendo, vamos aprendiendo diferentes acciones. Que aquí, abajo, en la táctil, nos enseñarán qué hace cada una. Esta es importante. Esta no la tenemos desde el principio. Y nos permite movernos por el escenario. Aquí otra. Y bueno, TIR lo mismo. Aquí podemos cocinar. Podemos poner qué personaje queremos que cocine. Si lo sé hacer. Ah, bueno. Tenemos que tenerlo seleccionado de antes. Y bueno, el menú que queremos hacer. Si queremos hacer bolas de arroz o espaguetis. Bolas de arroz, como veis, no tengo los ingredientes. Y para espaguetis sí que los tengo. Pero no lo hago porque ahora mismo están bien. Y no me serviría para nada. Ah, en las batallas se me olvidó. También podemos escoger la estrategia que queremos para cada personaje. Podemos poner que esté cercano. Que esté alejado de los enemigos. Que ataque a diferentes enemigos. Al mismo enemigo. ¿Vale? El que nosotros controlamos. Yo en este caso estoy controlando a Luke. Pues da igual. Pero en el caso, por ejemplo, de nuestros compañeros. Es importante escoger qué táctica queremos. Cuánta magia pueden utilizar. Cuáles son las acciones que harán. Como podéis ver. Realmente hay mucho para personalizar. Los ítems que utilizará. Como veis, mucho, mucho para personalizar. El estatus. Aquí nos dicen, pues, quiénes son. El nombre. Y esto es importante. El título. El título nos da diferentes ventajas. En este caso, Luke no tiene ninguna más. Pero Tears, no, tampoco. Iremos adquiriendo diferentes títulos. Algunos nos cambiarán la ropa. ¿Por qué son importantes los títulos? Porque los títulos nos dan ventajas. En este caso, el primero. Y no nos lo pone. Es que si nos quedamos quietos en el mapeado. Durante 15 segundos. Nos dan un 2% de vida. Y bueno. Tenemos los demás stats. Los parámetros. Esto está bien. Porque nos explican la historia. Así no nos vamos perdiendo tampoco. Y podemos ir cogiendo la que nos interese. El sistema. Aquí tenemos para guardar. Para reiniciar. La configuración. Podemos escoger cuánto rápido queremos que vaya. El nivel de dificultad. Que hay el normal. Hay el difícil. Realmente he leído que para alguna side quest. Alguna misión secundaria y tal. Hay que tener el nivel difícil. Porque nos dará, creo que uno de los títulos. Y bueno. Cómo configurar. Sonido. Y bueno. El resto. Y aquí en récords. Nos enseñan cuánto tiempo llevamos jugando. Cuánto dinero hemos ganado. Cuánto dinero hemos utilizado. Cuántos enemigos hemos matado. Cuánto tiempo en batalla hemos estado. Bueno. Todo. Y una cosa que la gente pregunta muchas veces es. ¿Cómo cambio de personaje? Pues bueno. Aquí. Pone edit party. Como dirían en Final Fantasy 7. Editamos la fiesta. Pues bueno. Le damos al lateral. Y entonces. Le damos a X. Que es intercambiar. Si aprendo cómo se hace. Ahora. Vale. Seleccionamos el personaje que queremos. Y ahora en la batalla. Controlaría a Tyr. Y volvemos a cambiar. Entonces vamos a ver un poco el mapeado. Realmente el mapa es grande. Mira. Aquí tenemos una batalla. Con R. Nos podemos mover libremente. En realidad para. Para estos enemigos es mejor atacar directamente. Y ya está. Nos pueden dar objetos. Aquí podemos ver los detalles. Cuanto dinero hemos ganado. Cuanto tiempo hemos estado. Otro enemigo. Y otra vez. Realmente las batallas se parecen mucho a otros Tales que he jugado. Esto que veis aquí. Si nos pudiéramos acercar. Nos darían objetos. Hay que decir que hay objetos. Que nos dan si vamos a examinar ese lugar. Ahora pulso hacia abajo. Cuando hacemos artes. Gastamos energía. Gastamos TP. Que vemos aquí. Entonces. No es cuestión de hacer 40.000 de artes. Pero bueno. Algún combo. Como después recuperamos. Podemos hacer perfectamente. En los enemigos finales. Sí que hay que tener más cuidado. Con R y L. Podemos girar la cámara. Aquí tenemos un pueblo. En GIF. Y bueno. Podéis ver. Aquí es para comprar. ¿Veis? Le damos a buy. Podemos comprar. Podemos vender. Siempre están muy agradecidos. Los pueblos muy bonitos. Realmente este es. Aquí tenemos una. Ya me saldrá. Sitio para dormir. Que no me sale ahora. La traducción. Realmente es. Los pueblos son muy bonitos. Están bastante detallados. Tienen mucha vida. Aquí ya en este mismo pueblo. Te piden misiones secundarias. En este caso nos daban una receta. Realmente. Está muy bien. Muy colorido. Si lo veis en 3D. Se ve en profundidad. Pero realmente no es el 3D mejor de la consola. Sobre todo cuando acaba de salir Super Mario 3D Land. Que realmente. Es mucho mejor. Y bueno. Podemos salir del mapa. El mapeado es. Muy 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 grande. Y es importante. Que nos orientemos. Aquí tenemos la brújula. Que nos sirve para orientarnos. Porque muchas veces nos dirán. Vete al norte. A buscar tal ciudad. Y ya está. Y poco más que contar. Que no hayamos visto ya. Así que. Yo os recomiendo que si. No habéis jugado al de Playstation 2. Porque no salió en Europa. Si domináis el idioma. Más o menos. Ya no os digo que lo habléis perfecto. Pero. Dominarlo. Aquí. Veis que salía un circulito abajo. Si utilizamos justo en ese mismo sitio. Una arte. Del mismo tipo. Haremos un ataque especial. Yo aún no lo he podido probar. Y bueno. Que es eso. Que si realmente domináis el idioma. Si os gustan los JRPGs. Largos. Y no lo habéis jugado. Yo os lo recomiendo. Y vamos a hacer esta batalla. Y nada. Esto es Tales of the Abyss. Black Hills. Chau. Gracias por ver el video.